Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar del servicio Azure OpenAI, que como bien sabéis, después del acuerdo que tuvieron Microsoft y OpenAI, pues se pueden usar los modelos de OpenAI directamente en la cloud de Microsoft. Y bueno, pues es parte de, anteriormente, de lo que eran los Azure Cognitive Services. Luego se ha creado un estudio, un servicio que exclusivamente te permite trabajar con sus modelos y posteriormente a ello se están integrando estos modelos, tanto en el Azure Machine Learning Studio como en lo que va, supongo yo, que va a ser su sustituto, que es el Azure AI Services. Ahora es un poco confuso, a la fecha que estamos grabando este vídeo, pues hay tres servicios. También está todavía pendiente la parte de Cognitive Services, que ahora se llama AI Services. Entonces, bueno, como os digo, es un poco confuso ahora mismo. No quiero meterme todavía con el Azure AI Studio porque está todavía en preview. Y bueno, como os digo, seguramente si veis este vídeo en un par de meses, ahora estamos en marzo de 2024. Si veis esto, no sé, en un par de meses seguramente haya cambiado bastante el tema. Pero bueno, creo que en todo caso, el tema de OpenAI Studio, si siguen con el acuerdo que supongo que seguirán entre Microsoft y OpenAI, pues en principio esto es exclusivo para el uso de sus modelos y no debería cambiar a pesar de que luego los puedas acceder a través del AI Studio o del propio Azure Machine Learning Studio, que de hecho se puede si vais al Model Catalog en Machine Learning Studio, pues podéis ver allí los modelos de OpenAI. Esto ya lo hemos visto. Y lo mismo se pueden acceder también desde la parte de la Azure AI Studio. Para lo dicho, para la parte de AI Studio haremos también unos vídeos un poco más adelante cuando yo creo que esté un poco más maduro, pero lo he dicho. Veis aquí, podéis acceder a los accesos a los modelos de OpenAI a través del Model Catalog y podéis hacer todo lo que se pueden hacer con los modelos non-comercial. Podéis hacerlo también con los modelos comerciales, como es los de OpenAI, el GPT-3.5 Turbo, el GPT-4, el 4.5 Turbo, DALE, Whisper, etc. Hoy nos vamos a centrar en estos y vamos allá. Bueno, para crearos el este, pues sencillamente, como en otros casos, a ver si volvemos ahora a la Home, pues os creáis un recurso, buscáis aquí Azure OpenAI, OpenAI, y bueno, pues aquí os sale el recurso y lo creáis, es bastante sencillo, lo añadís en una suscripción a un resource group, la región y la capa, no permite más, o sea, aquí hay poco misterio. Todas las, obviamente todas las capas aquí no nos dan nada gratuito, podéis, tenéis un playground como lo tenéis en el, en el, en la web de OpenAI, para el playground lo tenéis aquí también, o sea, que podéis hacer, pero tenéis que instalarlo antes de poder acceder al playground, lo mismo que pasa en el OpenAI. Una vez que lo tenéis instalado, pues os aparecerá un iconito como este, que tú veis aquí, lo he dicho antes, depende cuándo entréis, en el, si entráis dentro de seis meses, lo mismo este icono ya ha cambiado, habrá un sustituto seguro, ¿no? Bueno, esto os lleva a esta parte, como veis aquí ya están anunciando, como lo mismo que cuando creáis un recurso nuevo de la Azure Machine Learning Studio, pues tenéis que, os están invitando a ir a la Azure AI Studio, y como veis aquí el AI Studio, pues es, bueno, competencia de lo que pudiera ser, en este caso, el Gemini Studio, que está lanzando Microsoft, y bueno, para todo lo que por ahora, y a lo mejor luego me tengo que tragar mis palabras, lo mismo que podéis hacer desde el modelo de catálogos, la parte de PROM, que es esta, a ver si la vemos, la parte de PROM y la parte de Fine Tuning, es lo mismo que podéis hacer de momento en el AI Studio, el AI Studio parece que está solo orientado a la parte de Generative AI, pero como veis aquí, desde el Machine Learning Studio, puedes acceder a la parte de PROM y Generate, para hacer Complexions o Chatbots, esto estoy creando un vídeo, un vídeo ahora, de cómo, de cómo hacer esto, y puedes hacer también en la parte de Fine Tuning, como si te puedes hacer desde aquí mismo, desde el Model Catalog ya tenéis una serie de, o sea, puedes elegir en esta parte una tarea para la que hacer una personalización de un modelo y puedes coger cualquier modelo que tengas en el catálogo, con lo cual no sé exactamente qué es lo que incluirá el nuevo en el AI Studio, por lo visto, como veis, solo accede a la parte de IA Generativa y nada, y no se ve ni la parte de Pipelines y los otros temas que podemos hacer en el Machine Learning Studio, que son Deep Learning, Computer Vision, NLP, todo el tema ese. Bueno, vámonos al Open AI Studio, una vez que lo tenéis creado, lo primero que tenéis que hacer es un deployment, deployment es crearos un acceso, en definitiva, a uno de los modelos disponibles. Deciros también que si queréis acceder al 4 y al 4.5 Turbo, vais a tener que, yo ya tengo el acceso, tenéis que pedir una request especial que tarda un par de días en conseguirse, ¿no? Entonces, una vez que habéis creado el recurso, podéis acceder al 3.5 Turbo, pero si lo he dicho, si queréis acceder al 4, al 4, tenéis que hacer una petición especial. Y lo he dicho, tarda un par de días. Y como veis aquí, todos los modelos que están, o que tiene disponibles en definitiva, o los últimos, hay versiones de cada uno de estos. Como también sabéis, están discontinuando modelos como el DaVinci, todos estos modelos antiguos que ya, bueno, pues se están quedando atrás y seguramente los dejarán abiertos al público. Bueno, no sé lo que hará OpenAI con esto. Pero bueno, aquí ahora mismo, a través de esto, y a través del contrato y el acuerdo que tienen con Microsoft, pues podéis acceder a lo mismo que accedes por el interfaz de OpenAI. Lo único que, con la ventaja, y digo esto en cuotas, de que aquí os podéis entregar, si accedéis a través de este servicio, os podéis integrar con todos los otros servicios que tiene Microsoft, lo cual es una ventaja bastante amplia. Y como habéis visto antes en el Model Catalog, pues podéis hacer también fine tuning incluso de estos modelos. Que, lo he dicho, la potencia que nos da a los ingenieros de Machine Learning, de lo que ofrece el Model Catalog y el Machine Learning Studio, pues es brutal. En comparación con los competidores que tiene Microsoft, que son Google y Amazon, pues lo que ofrecen estos, todavía los otros están un pasito por detrás, que llegarán, no nos quepa la menor duda, pero hoy día lo que está ofreciendo Microsoft no lo ofrecen los otros. Bueno, os creáis un acceso a un modelo, un deployment, que es bastante sencillo, le dais un nombre y, y, como se dice, y ya está, un 3.5 Turbo, bueno, pues, podéis elegir la versión, y luego unas, como se dice, opciones avanzadas, el tema de tokens, ya sabéis que aquí, esto, cada token, pues lo vais a tener que pagar. Aquí, esto sí que no hay nada gratis. Lo mismo que os decía en vídeos anteriores, que si accedíais de por primera vez al esto, aquí no hay nada gratis. Aquí token que gastes, token que vas a pagar. O sea, que os conviene poner el, como se dice, un límite, para luego no llevaros sorpresa. No es caro, de todas maneras. Y luego, si vais a trabajar con los modelos de OpenAI, os recomiendo, sobre todo, si vais a hacerlo con software, os recomiendo que os instaléis la librería TikTok para saber cuántos tokens vais a gastar y que os miréis el, como os recomendaba en alguno de los vídeos anteriores, el tema de cómo, de cuánto cuestan los tokens de OpenAI o los de cualquier otro proveedor de pago. ¿Vale? Modelos, aquí tenéis el repositorio de modelos que tenéis. Data files, aquí, bueno, si queréis hacer, esto es para subirte un, un, un dataset para entrenar, hacer un fine tuning de uno de los modelos. También te sirve para incorporar vuestra propia data. Veremos un poquito lo, por la, por encima, cómo se hace esto, tanto en la parte de chat, como en la parte de complexions. Cuotas, aquí, lo he dicho, tenéis que, tendréis que requerir cuota en algunos de los modelos, porque no están disponibles, como se dice, en, en, lo he dicho, el GPT-4 no está disponible, y en otros casos, pues, si queréis superar determinada cuota, veis aquí, hay unos, unos límites de uso, por cada, por cada modelo, y si lo superáis, pues, bueno, no podréis, no podréis, usarlo, hasta que no pidáis un, un aumento de cuota, por ejemplo, aquí, en el 335.turbo, por lo visto, lo tengo ya, completado. O sea, tendré que esperar a la próxima facturación, para poder seguir, usándolo. Podemos usar el, el GPT-4 turbo, en las pruebas, o los antiguos, ¿no? Con lo cual, cosa a tener en cuenta. Y una cosa que han puesto, para los que visteis, los vídeos de, de Gemini, y del Vertex AI, pues, veréis que aquí, ya, os lo, os lo anticipaba allí, no ha, hacía tiempo que no entraba, pues, ahora unos dos meses, o tres meses, que no paso por aquí, por la, por la parte de, OpenAI Studio, y ya han incorporado, pues, lo mismo que tiene, el, el, el Vertex AI, y el Gemini Studio, que es todo el tema de, los filtros de, de, por categorías, para filtrar, que no, que el modelo, no te, no te proporcione, eh, respuestas que tengan, eh, que caigan bajo una de estas categorías, ¿no? esto está bien, ya, yo os digo, ya os lo dije, a mí me parece que está muy bien esto, eh, si os acordáis de los vídeos también, de Vertex AI, y de Gemini, esta, la gente de Google había introducido también un tema de, de copyright, de, de controlar de que, de que no se usaba, no se usaba, no se usaban dado data, que estaba protegida por un copyright, o por una licencia, esto, pues, bueno, tardará un poco en meterlo también, porque, bueno, si os, como os comentaba en aquel vídeo, el, esto todo viene del, del caso que ha abierto, el Washington Post, o el, o el, o el New York Times, al final, lo volveré a mirar, porque no, nunca me acuerdo, eh, que le ha puesto a OpenAI, por el, por el uso de, se supone del uso de su data, de la data de los, o sea, de la información que se publica en los periódicos, para entrenar los, los modelos. A mí me parece ridículo, pero bueno, en fin. Y luego, bloquear, eh, para bloquear, eh, una serie de nombres, y cosas que, que no queréis, por ejemplo, si estáis trabajando, a lo mejor estos modelos, pues, aunque están entrenados con múltiples lenguajes, pues, alguna palabra, que pueda ser slam, o alguna cosa que queráis, o en, en un contexto, eh, como se dice, particular, o determinado, que una cosa que queréis bloquear, pues, la podéis hacer a través de aquí. Esto es muy, al final, por más que quieran hacer, eh, los modelos que sean generales, a todos los idiomas, eso es imposible, porque nunca, van a poder capturar todas las acepciones que tienen los lenguajes en los diferentes países. Como bien sabéis, eh, el mismo castellano español en los, en los países latinoamericanos, pues, las mismas palabras tienen diferentes acepciones, y esto, pues, seguramente, un modelo, eh, que se, que se comporte correctamente en Perú, pues, no se comporta correctamente en España, o en, o en, o en otro país, ¿no? por, simplemente por algunas acepciones o unos significados de, de las mismas palabras que puedan estar usándose en, en los, en estos países, y que, como bien sabéis, en, en los distintos países tienen distintos significados, ¿no? Bueno, vámonos al, al, al tema, que es lo que tenemos, pues, bueno, tenemos la parte de, de chat, bueno, el, el, el dashboard, muchísima información, como siempre, muchísimos ejemplos, con código, eh, para hacerlos en el, en la, eh, en la interfaz de usuario, una cosa no, pero, bueno, tanto, y lo, y lo vuelvo a decir, como lo decía de, de los otros proveedores, tanto Google, como Amazon, como, como Microsoft, en esto están haciendo, poniendo muchos esfuerzos, la documentación es extensiva, muy bien detallada, tenéis ejemplos de todo, y, y bueno, podéis, podéis, pegaros horas, leyendo la documentación, y ejemplos, y probaros en, en vuestro propio entorno, que seguro que encontráis una forma de, de hacer lo que, lo que estáis pensando, eh, dentro de la, de la propia documentación, bueno, tenemos el chat, el chat como, como, esto es sencillamente una réplica, si los que conocéis, eh, los que conocéis, eh, OpenAI, pues, eh, bueno, es una réplica, práctica, prácticamente de lo que tenéis allí, le podéis añadir, eh, vuestra propia data, si, si queréis, podéis hacer, eh, en, 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 en soft prompting, aquí, para en la parte de chat, también le podéis dar contexto, podéis elegir templates, de diferentes, eh, chatbots, que ya tienen, ya tienen prediseñados, o sea, preentrenados, y, bueno, eh, y luego elegir el modelo, o sea, esto viene de las, de, de los, de proemies que hayas, que hayas, eh, que hayas configurado en esta parte de aquí, y luego parámetros, pues, bueno, esto, yo creo que, temperatura, etcétera, máximo número de toques, top pi, secuencias de parado, frecuencias de penal, o sea, cuánto, eh, si queréis poner un, que se penalice en determinadas, o sea, el, el uso de determinadas, no, no el uso de determinadas palabras, sino que si una palabra sale X veces en una, en una, o sea, en ratio o en número, que estos son frecuencia, frecuencia y penalti, en presencia y penalti, pues si, si, lo puedes, lo puedes configurar de la, de las dos maneras, no, eh, una cosa interesantísima que tienes, el deploy, tú, que te puedes crear una aplicación web en un click, eh, esencialmente, una vez que, que te has creado tu chatbot, has, has decidido la template, el system message, incluso le puedes añadir tu propia data, pues, luego le haces un deploy, y ya tienes una aplicación web, eh, en, en Microsoft, que, que es en definitiva un chatbot, esto para prototipado rápido, es, está genial, eh, en pocas palabras, con Plexions, lo mismo, pero, eh, en vez de ser, conversación al chatbot, pues son los diferentes tareas, para las que están entrenadas, eh, los, los modelos, eh, esto es en la parte de Complexions de OpenAI, y aquí, pues bueno, pues tenéis también diferentes templates, sumarización, generación de un email, clasificación de texto, eh, traducción, generación de código, bueno, Chain of Thru, bueno, esto, si, seguramente hagamos un vídeo solo de Chain of Thru, porque, creo que, si habéis visto los vídeos que he hecho de esto, que también hemos entrenado, personalizado un modelo, un Mistral 7B, tengo en puertas, personalizar un, un Lama 2, de, también solo para hacer Chain of Thru, y lo estuvimos comparando, con lo que hacía un 3.5 Turbo, al final, lo mismo, eh, en la parte de, de Chain of Thru, reasoning, eh, los modelos todavía están, un poquito, un poquito, o sea, la parte de razonamiento, los modelos todavía están un poco lejos, de, de que parecerse al, al, al razonamiento que sigue un ser humano, la parte de DALE, esto, hemos hecho unos vídeos también exclusivos, solo de, de la parte de DALE, de generación de texto, también los comparábamos con, con otra tecnología, y en uno de ellos, pero este, esto fue con, con la gente de Gémini, hicimos una comparación con, con, con la parte de, video Lama, eh, que es, interesantísimo, también, una, los modelos multimodales, gratuito, o sea, no, no comercial, y que están a la altura, de, de, de lo mismo, que, que, que te pueda sacar el, el DALE, o, o, o Gémini, echarle un vistazo a los vídeos, están en el canal, y, y vais a ver que, que lo que podéis conseguir, si, si estáis interesados, en la parte de generación, de, de imagen, o, image to test, o test to image, podéis hacer lo mismo, con otros modelos, sin, sin tener que pagar dinero, la parte de asistentes, wow, que bien, es verdad, esto, no lo tengo, eh, yo no lo tengo disponible, en, en mi zona, eh, lo, lo veremos en, eh, como se dice, lo veremos en, 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 en un siguiente vídeo, cuando presentemos, eh, un par de ejemplos, eh, en código, miraremos también la parte de asistentes, y bueno, eh, esto es todo, al final, es cierto también, que aquí, en, en esta zona, lo mismo que, si habéis visto los vídeos de, tanto de Gémini, como de, 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 no todos los servicios los tenemos disponibles en Europa, ni en, ni en Asia, eh, obviamente, no, 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 en, en África, ni muchísimo menos, eh, muchos de los servicios sólo están disponibles en Estados Unidos, con lo cual, dependiendo de, del tema específico que queráis hacer, pues miraros bien si lo tenéis disponible en la zona donde estáis trabajando. Por lo demás, como habéis visto aquí, eh, yo, alguna de las cosas, en la, en el, pero es curioso esto porque, aparentemente yo lo tengo en el, en el, en el, en el, en el, en el US. Tengo que mirar, no obstante, el, en la configuración que tengo aquí porque a esta, a esta parte no, no había, no había entrado, que, que por cierto es, eh, está nueva en la, en, en también en el Open AI Studio, o sea que no sé si es que la tengo que activar o no. No obstante, lo he dicho, va a haber otros vídeos, eh, en los que veremos ejemplos, eh, en código, que es la parte que, que más me interesa a mí. Y bueno, eh, veremos esto, esto en, en detalle también. Bueno, pues eso es todo, eh, vamos, eh, espero que os haya gustado, eh, vamos, eh, vamos a hacer otros, unas, otros, otros vídeos en, en breve del, del tema, que como sabéis, eh, bueno, yo lo estoy haciendo de todos los, los proveedores de, eh, de cloud, de, de, de los principales, vaya, Amazon, eh, Google y Microsoft, de todos estos servicios. Y bueno, espero que os haya gustado, y, y lo que digo siempre, si os ha gustado, pues, dadme un like al vídeo, y, y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya. Y nada, nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, ya está pronto.